¡Agárrate fuerte! ¡Agárrate fuerte! ¡Agárrate fuerte! Comprueba ese puesto de energizumo. Me pregunto si queda algo en el subtilón. ¡Buen golpe! ¡Agárrate fuerte! ¡Te has cargado aún! ¡Agárrate fuerte! ¡Agárrate fuerte! ¡Agárrate fuerte! ¡Agárrate fuerte! ¡Agárrate fuerte! Te falta energía aquí para hacerlo. El cielo se vuelve gris y más claro por momentos. Para el que lo coja primero. El cielo se vuelve gris y más claro. El cielo se vuelve gris y más claro. El cielo se vuelve gris y más claro por momentos. Toxanol no debería haberlos construido nunca. El cielo se vuelve gris y más claro por momentos. Ya está amaneciendo. Lo llamaban atariza. Mira todas esas casas ancestrales. Mira todas esas casas ancestrales. Vaya, satarra gomosa para ti. Hazlo todo pedazos. Te falta energía aquí para hacerlo. Media vida. Vaya. 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 ¡Suscríbete! Esto no es una excursión, es algo serio. Siempre le alegra que te pares a hablar. ¡Suscríbete! ¡Mira! ¡Satarra electrónica para ti! ¡Veamos! 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 Es el soberano que dirige este puesto de avanzada. No esperaba que su puesto de avanzada fuera a ser invadido, pero ahora que trabajas con su rival, lo entiende. Dice que venir aquí sin invitación y con malas intenciones es lo mismo que invadir. No le interesa la causa de su rival. Es su última línea de defensa. En cuanto caiga su guardián, se rendirán. ¡Veamos! 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 El puesto de avanzada pertenece a tu tribu ahora. dice que los has debilitado pero no se van a rendir tu sifu te lo agradece tu tribu se está volviendo más fuerte dice que has hecho un gran trabajo liberando el puesto de avanzada y que estáis un paso más cerca de acabar las guerras tribales dice que no tuviste muchas más opciones podría ser el principio del final de todo y ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Sacarra gomosa para ti! ¡Media vida! Para el que lo coja primero. El puesto de avanzada peculiar. Los Netra le dieron forma. Podría ser el principio del final. De todo. Veamos. Dice que ha estado esperando a que le ayudes a liberar el puesto de avanzada. Tú sigue todo lo que puedas y no pares hasta que todos los puestos de avanzada estén bajo tu control. Hay un equipo de extra explosivos preparados para ayudar a tomar el puesto de avanzada, pero parece que su tirador se ha estropeado. Le complace oír que el tirador vaya a estar lanzando extra explosivos sobre el puesto de avanzada rápido como un rayo. ¡Gracias! 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 ¡ pressures! ¡Suscríbete! Aquí tendría que haber más riscos. ¡Suscríbete! 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 Gira las manecillas del mecanismo para reactivar la comunicación por cable. ¡Te quedan pocos movimientos! ¡Úsalos bien! ¡Todo conectado y listo! ¡Qué camisa más guapa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Levanta el culo y ponte a arreglar eso! ¡Hazlo todo pedazos! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Dice que puedes pasarte y fardar de tus bip-bips cuando quieras. Será mejor encontrar los bip-bips antes de que otros lo hagan. Dice que puedes pasarte y fardar. Parece que hoy va a ocurrir algo. Dice que tenían esperanzas antes de que el mundo estuviera a punto de acabarse. Pero ahora la esperanza no se encuentra tan fácilmente. Quizá un luminisparador que funcione pueda alegrar las cosas un poquito. Pero depende de cómo lo uses. Se imagina que sería fácil si estuviera encendido, pero primero tendrás que encontrarlo. Supone que el luminisparador es algo demasiado peligroso como para que esté ahí tirado. Deberías cogerlo antes de que alguien se lo lleve. Si no, puede que el luminisparador provoque un desastre. Dice que le gustaría ver que eso ocurriera. Se imagina que el luminisparador se lo hará ocurriera. No es necesario. Ve-se. No es necesario. Porque eso ocurriera. Podría ser el principio del final, de todo. ¡Mira! ¡Satarra electrónica para ti! ¡Veamos! Dice que es hora de liberar el puesto de avanzada e infligir el menor daño posible a medida que te abras paso hacia el comandante. No merece la pena tener libertad en un mundo con los días contados. Esta es la primera línea de defensa. ¡Gracias! 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 ¡Vaya lanzamiento de bomba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Una rampa de barriles! Golpéalo para sacar un barril de ella. Luego golpéalo hacia la puerta para hacerlo estallar. Eso parece que va a explotar. Dispara y mira cómo estalla, pero no muy cerca. ¡Catapum! Conseguido. Tú sigue. Esta es la segunda línea de defensa. ¡Gracias! 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 Está ardiendo. Dale un buen golpe. Dale un buen golpe. Ya casi está. El puesto de avanzada pertenece a tu tribu ahora. Dice que los has debilitado, pero no se van a rendir. Tu Shifu te lo agradece. Tu tribu se está volviendo más fuerte. ¿Cree que has hecho un gran trabajo tomando el tercer puesto de avanzada? Esperan que puedas llevarlos a la paz. ¿Cuánta vida hay de día? ¿Quién está volviendo? Seguro chau, oh boy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es una forma de recordar lo que se ha olvidado. Cuando un recuerdo indeseable se introduce en la mente, querer bloquearlo o cambiarlo es una reacción natural. Sin embargo, no hay duda de que lo que recuerdes hace diferente tu futuro. Menos mal que recordaste cómo activar el inyector de salud del autómata. Resultará útil. Podría ser el principio del final. De todo. Veamos. Han estado esperándote, tomar el control de este fuerte traerá la paz entre las tribus. Más te vale. El fuerte de una tribu es más complicado que un puesto de avanzada. El plan consiste en lanzarte por encima del muro con el arrojíbulo. Sin embargo, quiere asegurarse de que lleves un casco protector en caso de que algo salga mal. Mejor ve y encuéntralo. No puede ser muy difícil de encontrar. Está ya única. No puede ser. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Media vida! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Manchaca! Te falta energía aquí para hacerlo. ¡Suscríbete! ¡Agárrate fuerte! ¡Suscríbete! ¡Buen golpe! ¡Buen golpe! ¡Machaca! ¡Buen golpe! ¡Buen golpe! ¡Buen golpe! ¡Buen golpe! ¡Buen golpe! ¡Buen golpe! Podría ser el principio del final. De todo. Es un... Parece que hay que pulsar las teclas en orden para hacer funcionar el rindindín. La tecnología de antaño sigue aquí hoy en día, incluso si su mensaje envejece. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es hora de liberar a la tribu! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Es un prendedor. Parece que la hierba seca ardería fácilmente. Solo hace falta una chispa para encender un fuego. Da más calor que la luz. Te falta energía aquí para hacerlo. Deberías poder usarlo. ¡Suscríbete! ¡Hazlo todo pedazo! ¡Buen golpe! ¡Buen golpe! Escalar montañas es muy duro. El búnker ariete parece una forma estupenda de atravesar la puerta. Seguro que te abrirán la puerta si llamas. ¡Qué pasada! La tribu de los Netra valora la libertad y se esfuerza para protegerla. Quiere que cada tribu sea responsable de su libertad y cree que la unión de las tribus es la única forma de sobrevivir. Esperaba que no acabara de esta manera. No hay razón por la que luchar en lugar de unirse. Sería una lucha sin sentido. Ve una fuerza en ti que no ve en nadie más. Sin embargo, si solo te dedicas a luchar, no puede estar de tu lado. Reconoce la fuerza de un buen razonamiento y concurre en que lo mejor es rendirse y entregarte el fuerte. El Shifu rival ha sido derrotado. El destino de su tribu está en tus manos. Eres libre de elegir tu destino, pero no puedes huir de las consecuencias de tu decisión. Te dejará a ti decidir el futuro del Shifu. Cree que es un buen gesto el ofrecer ayuda a otros cuando ves que lo necesitan. Y con eso sellas tu destino, bueno o malo, que no se puede cambiar. Se mantendrán codo con codo hasta que se restablezca el orden y la estabilidad. Le ha llegado la noticia de que las otras tribus se han dado cuenta de que en la guerra no hay ganadores. El antagonismo no tiene sentido. Las tres creen que tu tribu es lo suficientemente fuerte como para unirlas. Está claro que has triunfado. Hay luz al final del túnel. Las tribus están cansadas de la guerra y recordarán quién fue quien trajo la paz. Tú decides si lo haces ahora o después. Así que, ¿quieres acabar con la guerra ya o prefieres continuar con la cruzada? Coincide contigo. Es mejor ahorrar energía para algo significativo. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 La corazonada de Kaduko es cierta. Ahora toca lidiar con el murkpuf. Kaduko dice que a Wiz le preocupa el devoramundos del noroeste porque empieza a intensificar sus actividades. Explica que Wiz está trabajando en una embarcación que se sumerge en el charco para llegar al devoramundos, pero necesita ayuda para terminarla. Kaduko sugiere que vayas al noroeste lo antes posible y veas qué puedes hacer para ayudar. Siempre está feliz de ayudar. Te entiende a la perfección. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.